Pruébame allá, no sé qué haces jamás No tengo que callar, ahora te escucharé hablar No tengo que olvidar, y es que puede existir el mar No tengo que olvidar, y es que puede existir el mar No tengo que olvidar, y es que puede existir el mar No tengo que olvidar, y es que puede existir el mar No tengo que olvidar, y es que puede existir el mar No tengo que olvidar, y es que puede existir el mar No tengo que olvidar, y es que puede existir el mar No tengo que olvidar, y es que puede existir el mar No quiero volver a trazar No quiero volver a trazar No quiero volver a trazar escucharte hablar donde todo es realidad que el diablo existe más otra y otra vez al estallo junto a ti no me puedo contener cuando te miras así Señor, no hay nada que decir que eres solo para ti es un grito de la risa y no se va a olvidar lléname conmigo No me puedo contener a la No me puedo contener a la y no», no de tomar No me puedo contener a la ¿Por qué no voler atrás? 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 No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. No quiero, no quiero. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. No quiero, no quiero, no quiero.